Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sección del canal de YouTube de Shakedown Media. Se va a llamar el retrovisor y en ella vamos a intentar, o voy a explicar yo, más bien una de las fotos que haya tomado en el rally del fin de semana pasado, en este caso por ejemplo el rally de Ferrol. Voy a elegir una foto a mi propia elección, de las que más me gusten, y vamos a intentar un poco desgranarla técnicamente, un poco también contar las vivencias detrás de esa foto. Y entonces, bueno, es algo que ya teníamos pensado desde hace bastante tiempo y bueno, pues por todas las condiciones y demás no lo hemos podido hacer hasta ahora, pero bueno, más vale tarde que nunca, que dicen. Así que, bueno, sin más, pues vamos a empezar a contar esta foto del rally de Ferrol. La foto la hice en la segunda pasada del tramo de Irijo a Monfero, el primero de los dos tramos que se celebraron el viernes, en la primera etapa del rally de Ferrol. La pasada empezó con un retraso más o menos de 20-30 minutos y yo creo que eso ayudó también a que durante el paso de los primeros coches se formara este cielo, este atardecer tan bonito que yo creo que todos los fotógrafos que estamos en este tramo pues agradecimos bastante porque no muchas veces o no demasiadas podemos contar con este tipo de condiciones, entonces por esto gran parte elegí esta foto, simplemente era una zona muy abierta en la que se veía una gran parte del tramo y me acuerdo que mi compañero Joseph me dijo, mira esta zona y tal, que te puede estar interesante y demás y bueno, pues le hice caso y me gusta como está el cielo, la composición de las nubes y demás, me gusta bastante, tuve bastante suerte también y bueno, técnicamente está hecha con la Nikon D800 con el 16-35mm f4 y está hecha 22mm, ISO 1250, tengo aquí la chuleta f5.6 y velocidad de un milagro de segundo elegí una velocidad bastante alta, bueno ya que el flash me puede sincronizar a altas velocidades, entonces elegí una velocidad de un milagro de segundo pues para congelar bien el movimiento del coche, vamos, creo que es que no salga trepidado ni nada, porque bueno, una velocidad más baja sí que podría haber salido trepidado y nada, luego el tema de edición tampoco tiene mucha historia, el cielo pues ya estaba perfecto en la toma, vamos, un poco de color y demás y nada, la verdad es que es una foto que muy pocas veces podemos hacer, estoy bastante contento con la foto, con el rally en general, se dio todo bastante bien ya había ganas de volver al nacional, porque bueno, en Orense no pude, porque coincidió con la primera prueba del europeo de rallies en Roma y me tocó ir, me tocó ir a Italia y ya tenía ganas de ferrol, que además es uno de mis rallies favoritos del nacional, siempre muy bonito muy complicado para los pilotos, pero para nosotros los fotógrafos la verdad es que siempre hay algo, siempre tengo otras cosas y bueno, siempre se traen imágenes chulas, desde luego, y nada, este año no fue menos y bueno, ya esperando con ganas la siguiente ahora mismo ya con todo preparado para ir al Tour de Francia por primera vez, entonces aprovechamos un poco estos días aparte de descansar para grabar también este vlog y ya mañana dirección a Aniza, donde va a empezar el Tour el sábado y nada, pues con muchas ganas de esta nueva experiencia y a la vuelta con ganas de volver al nacional esperemos que siga habiendo carreras como hasta ahora, que no se paralice de nuevo, que bueno, sería bastante duro y nada, espero que os guste esta nueva sección, estos nuevos vídeos en el canal de Checkdown Media espero que tenga buena acogida y para la siguiente más, hasta luego